Yo creo que nuevamente la percepción, la intuición de la Presidenta ha fallado. Hace pocos días atrás dijo que en Chile las cosas estaban bien. Entre varios ejemplos dio que se había ganado la Copa América. Pero resulta que cuando uno le consulta a los chilenos cuál es la percepción del gobierno, cómo opera su trabajo, cuál es el sentido y futuro que tiene, es negativo. Ha aumentado la desaprobación no solo de la Presidenta, sino que también del gobierno. Esto es un problema estructural. No se salva nadie y de ese punto de vista creemos importante que de una vez por todas la Presidenta escuche a los chilenos que demandan otras prioridades que no están en la agenda pública del gobierno.